Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares. Fundada por el cardenal Jiménez de Cisneros, a principios del siglo XVI, Alcalá de Henares fue la primera ciudad universitaria planificada del mundo. Fue el ejemplo de la Kivitas Dei, ciudad de Dios, comunidad urbana ideal que los misioneros españoles transplantaron a América y sirvió de modelo a toda una serie de universidades en Europa y otras partes del mundo.